y amigos muy buenas tardes aquí nada más saliendo aquí del trabajo aquí voy ahorita rumbo hacia la casa ya porque ya es ya es hora ahorita ya ya la raza ya está saliendo de chambear nada más que les quiero hacer este video para que miren el recorrido que doy hacia donde vivo y ahí para mandarles unos saluditos allá a mi gente que trabaja ahí en el rancho colorado fans ahí especialmente quiero mandarle este saludo ahí a al chinito al chinito y al rulas hay mis camaradas el chinito y el rulas quiero aprovechar en decirles que este domingo van a jugar este domingo van a jugar fútbol pues ahí ellos ellos traen equipo pero este su primer partido ahorita va a ser este el domingo ya y este y voy a ir a grabarlos tantito ahí ya les dije y este video es para pues para decirles que les voy a grabar ahí el el partido ahí este un rato ahí para que estén al pendiente de del video que suba yo el el domingo en la tarde amigos ojalá y ganen este y pues les voy a echar porras también como no si les voy a echar porras ahí a ellos este y el domingo les digo este como se llama su equipo este no estoy muy enterado todavía del nombre del equipo pero el el domingo les digo el el nombre del equipo con con el que ellos este traen su equipo a ver a ver este como se llaman ahí si han llevado varias veces ya los campeonatos son buenos los muchachos por eso quiero ir a verlos a ver que tal este traen ahora son partidos este ahorita de apenas pero pues vamos a ir a ver que que tal traen por eso les estoy haciendo este este video para comentarles de eso así es que saluditos ahí para para el chinito y para y para Rulas que ellos son los meros buenos goleadores ahí de de donde van a jugar y este y también este saludo va ahí para para mi camarada el el Rubén Rubén el campeón de ahí de la fresa de Colorado Fams él es el mero mero machuchón de ahí de de los campeones el Rubén este y pues también los voy a ir a mirar a ellos tres este los voy a estar mirando así es que estén ten este pendiente del del video que les voy a subir aquí en en el YouTube el el domingo en la tarde amigos por eso quise hacerles este este video ahorita que salí de aquí de del trabajo este para hacerles ese comentario que el domingo en la en la tarde va a estar ese video ahí del fútbol llueve truene relampague van a jugar estos amigos aquí de la primera vez de ahorita del año 2023 aquí en Oxnard California van a estar jugando los los morros y pues si llegan a quedar campeones ya les dije va a haber trajes para todo el equipo de mi parte y taquiza amigos así es que ya está trajes para todo el equipo si llegan a quedar campeones y taquiza para todo el equipo y también para toda la porra amigos así es que vamos a apoyarlos yo también les voy a mandar unos unos refuerzos para allá este les voy a mandar puro gallo jugado ahí les voy a mandar este a mi carnal Martín a ver si a ver si lo quieren y este y les voy a mandar también ahí a a mi primo urbano y también ahí está el pollito ahí para que se refuerce machín el equipito que que van a comenzar a jugar de nuevo estos morros son buenos pero unos ya se fueron para México otros este pues aquí andan otros ahí andan repartidos pero vamos a ir a echarles porras amigos porque va a haber trajes para todo el equipo y va a haber este tacos para para toda la porra y todos los del equipo por si llegan a quedar campeones así es que acuérdense de este video amigos si van campeones ahí están los tacos taquiza para los campeones y para la porra y uniforme para todo el equipo amigos así es que vamos a apoyarlos y y este y que le echen gana a los morros porque pues ya está ya está este hablado más que nada ya está hablado y y pues hay que cumplir hay que cumplirles ahí les vamos a poner un un traje para cada jugador y le vamos a poner taquiza para todo el el equipo más la porra amigos así es que déjense cae con todo ahí ustedes déjense cae con todo amigos ahí no hay bronca ustedes hagan goles a lo carajo hagan goles a lo carajo ustedes así es este la cosa chinito y rulas hagan goles a lo cabrón porque les voy a echar porras y quiero verlos ganar quiero verlos ganar esos trajes y eso y esa taquiza para ustedes si se las doy como chingados no y este así les digo por primera vez de ahorita del año 2023 van a comenzar a jugar aquí en Oxnard California otra vez un día de estos les voy a un día de estos ya de esta semana de este fin de semana les voy a les voy a averiguar bien en que cancha van a jugar y en que en que lugar van a jugar que nombre de cancha tiene ahí donde van a jugar que este vaya a ser el ahí el el como se llama ahí las canchas ahí en el aeropuerto vayan a ser aquí en el estadio del sol o vayan a ser aquí este aquí también en Oxnard este están todos los lugares esos aquí ahí en el colegio de Oxnard en el estadio no sé donde vayan a jugar afuera o en el estadio pero pues hay que ir a apoyarlos este a estos morros tienen la intención de de jugar y hacer goles pues vamos a ver si de veras y ahí les voy a les voy a a subir el video de ellos el el domingo en la tarde ahí para que vayan y este y lo miren ahí en en Youtube así es que ahí estaremos para eso les hice este video para que para que les comentara yo de tus amigos este y pues más que nada pues ya los morros están bien puestos y se miran que tienen toda la intención de quedar campeones y esto de los tacos y este y los trajes pues no se los ha ni ni planeado a ellos pero este video es para eso para decirles campeones trajes y taquiza para todo el equipo ahí está mi palabra así es que metan un chingo de gola de goles camaradas ahí va para el goleador para va para el campeón de la fresa para el Rubén que trabaja ahí en Colorado FAMS que es el mero mero de ahí de la fresa mi respeto viejón y este y ojalá y así seas también aquí en el fútbol el mero mero chingón porque nada más donde se lleguen a llevar el campeonato de goleo no pues va a haber premio doble para ustedes el que se lleve de ahí del equipo ese campeonato de goleo va a tener otro reconocimiento de mi parte le podemos dar el pues un trofeo ahí con su nombre firmado y todo o le damos este el balón de oro ese es el bueno y este y pues ahí le damos algo extra así es que ya saben este uno de estos días les confirmo en qué cancha van a jugar y en qué lugar y en dónde van a jugar y este y la otra les confirmo la hora y el nombre del equipo así es que no se les olvide mirar este video darle me gusta y suscríbanse ahí a mi canal ahí estoy como Jorge Torres ahí para que vayan a mirar mis videos este y también si me quieren seguir ahí en el tiktok ahí estoy como arroba corgetorres.com 1056 ahí para que quieran ir a mirar mis videos ahí en tiktok ahí tengo de todo un poco también o aquí en el youtube estoy como Jorge Torres ahí para que vayan a mirar mis videos que ahí va a ser donde les voy a subir este a donde les voy a subir el video de estos que vaya yo ahí a a grabarlos el domingo o el domingo en la tarde ahí los voy a los voy a ir a grabar y ahí los voy a subir ahí en el tiktok ahí para que vayan a buscarlo ahí y este y dale manita a mis rulas dale manita a tu también este como se llama rulas y tu chino y el ruben también que le de manita porque no ya saben que ya les dije campeones traje para cada uno de ahí del equipo para todos los jugadores y todavía le voy a hacer taquiza para ustedes y para la porra así es que no se les olvide compartir este este video y denle ahí me gusta compartan este video con todos sus camaradas ahí del equipo porque si llegan a quedar campeones todos los equipos van a ser beneficiados entonces ahí denle me gusta y este y ahí el domingo se los platico y para que estén enterados de este de esto que acabo de decir que no se les olvide